Un recorrido por la costa de Iquique y por Cabancha realizó la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, quien junto al Intendente Miguel Ángel Quesada conocieron la gran cantidad de basura que se puede sacar de las playas y de las profundidades del mar. Hemos venido justamente a esta playa por una campaña de limpieza de playas y limpieza de fondos marinos. En conjunto con la hermana, el Ministerio del Medio Ambiente y la Municipalidad de Iquique, estamos limpiando nuestras playas y nuestro fondo marino para que podamos disfrutar justamente de la playa, para que podamos disfrutar de la pesca y poder tener los productos del mar. Durante la jornada de limpieza por todo Cabancha, funcionarios de la Armada Explora Conicid y de Agrupaciones Ambientalistas recogieron plásticos y colillas de cigarro. En una mañana, 10.000 colillas solamente en la playa de Cabancha, 10.000 colillas, porque queremos una orilla sin colillas y porque queremos nuestras playas limpias y nuestros océanos puros. Nos tenemos que sumar porque es labor de todo cuidar nuestro medio ambiente. La Ministra se refirió al fin del uso de las bolsas plásticas que comienza en su totalidad este fin de semana. Una medida que también viene a disminuir la contaminación en los mares y que perjudican a la fauna marina. Hemos repartido miles de bolsas reutilizables y queremos justamente agradecer a la ciudadanía que han sido los primeros que se han sumado a esta campaña. Más del 80% de las personas ya lleva su bolsa reutilizable para evitar el uso indiscriminado e inconsciente que hacemos del plástico, que lo que está haciendo es contaminando nuestros océanos y contaminando nuestras playas. Por último, la Ministra precisó que la región de Tarapacá es una de las regiones con más posibilidades de convertirse en un punto de reciclaje, incentivando la economía circular. Creemos que el hecho de que Tarapacá sea zona franca es una tremenda oportunidad para impulsar la economía circular en esta región. Tarapacá tiene que ser un símbolo de la economía circular y el reciclaje y tiene que generar empleo, nuevos emprendimientos y empresas que lo que hagan sea reutilizar y reciclar. Y tenemos que partir todos haciéndonos parte de reducir la basura. Esto es una tarea mancomunada donde Tarapacá tiene una gran ventaja competitiva que puede traer fuentes de ingreso, fuentes de trabajo y fuentes de desarrollo para la región. El llamado de las autoridades es a evitar la utilización del plástico y por sobre todo ser conscientes que todos tienen derecho a disfrutar de las playas limpias.